Mi amor, ¿y esas maletas? Pronto tendrás que pagar el colmado. Bueno, eso está a fuego. Yo no estoy ni cerca de cobrar. Lo vas a tener que pagar como sea. Bueno, tú sabes que el dinero de la quincena no da para nada. Y tienes que pagar la casa que vinieron los cobradores a reclamarme por el dinero. No te enojes, que no es para tanto. Y tuve que hacerle caso a mi madre y no casarme contigo. Mi amor, no te vayas. No te vayas. Diablo, tuve que hacerle caso a ella y no. Y no, pero a ti es la hora de irse a trabajar. Aló, Pablo. Tú sabes, tengo una situación, la mujer me botó. Dime, abe, no hay money. Yo necesito money. Que sí, que suba, tranquilo. Yo subo dentro de un rato. ¿Qué es lo que, Pablo? ¿Qué es lo que, Pepe? Tranqui, aquí, que cuando uno cobra no da para nada, compay. Diablo, loco. ¿Cómo así, compay? No, tú sabes que la paga no da para nada, no deja de dinero, eso. Dale para acá, vente. Oye, loco. Aquí yo vengo cuando yo quiero, compay, hacer un lío y meterme a un banco. Pablo, ¿tú estás seguro, loco? Oye, uno tiene que llegar allá, compay, y quitarle toda esa gente en el punto. Pero, ¿tú estás seguro de que eso va a salir bien? Sí. Pues vámonos, entonces. Vamos a llegar. Vamos. Vamos. A la pared, a la pared, a la pared, a la pared. ¿Qué pasó ahí? ¿Tú qué montabas quieres llegar al palo? No te lo miras. Aquí no hay amigos, tranquilo. Aquí no hay amigos. Aquí no hay amigos. No hay nada. ¿Qué es loco de qué? En esta vida no hay a nadie. En este punto no hay amigos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pablo, vamos, ¿no, Pablo? ¿Están jolombiados? ¿Están jolombiados? ¿Están ruedas en duro, entonces? Loco, ¿tú estás nervioso hoy? Pablo, ¿qué vamos a hacer con esta coca? Compay, estate quieto que yo conozco unos españoles que son tontos, les vamos a vender eso. ¿Tú estás seguro, compay? Oh. Está bien, llámalo, llámalo. ¿Ellos son tontos? No, mentira. Aló. Le tenemos la América aquí. Sí, de buena calidad, muy buena. Un par de horas hay que tallar. Oye, ¿qué quieres? ¿Qué ves tú? Yo soy el que lo llamó para el negocio. Pasa. Aquí. Pasa. Pueden tomar asiento. Buena. Aquí está la coca, como la pueden ver. Ya. ¿Y cómo sabemos que es buena? La pueden probar. A ver la posición. Sí. Está bien. Excelente. Nítido. Aquí tienen. 250 millones de pesos. Están aquí. Fue un placer hacer negocios con ustedes. Lo mismo digo. No, no. Menos también. ¿Qué hacen aquí? Tyson. Digo, jefe. Mira, me vas a llamar al rubio. y ya sabéis que tenéis que hacer con nosotros. ¿Aló cabrón? Dígame. Me mandó una bomba, han dado ahí dos gente que le han... un dinero ahí. Vamos a hacerlo de una vez. Yes, vamos. A... ¿Tome hago feliz? Mira ahí, a mí no me mantiene una, con artwork. ¡Ulo Anah district! Padre per wisdom Baradí 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 Gracias.